hola hola amigas amigos cómo están mi nombre es Mayra y nuevamente muchas gracias por pasar por el canal de Kitty Plus se los agradezco infinitamente y bueno pues como ustedes pueden ver en esta ocasión quiero compartir con ustedes esta bella 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 colección que salió de esmaltes de uñas de la marca OPI como ustedes le quieran decir la verdad es que me súper fascinó fue una colección muy muy sonada la verdad es que en eeuu se volvió un boom en esta colección y pues yo la verdad no creí que la iban a traer a méxico la verdad es que de repente pues no nos consideran mucho las Kitty fans de méxico poco no amiga se pasan verdad nada más sacan proporciones allá y aquí ni nos toman en cuenta y la verdad es que cuando llegó aquí híjole no fue así de una súper búsqueda para encontrarlos le quiero agradecer a mi esposo porque la verdad nos fuimos de excursión para poder encontrar esta colección y muchas gracias también a las chavas de la tienda porque bien amables bien accesibles de hecho me guardaron una colección para que pudiera yo escogerlas pero pues yo el día que las pusieron en la venta yo ya la verdad estaba ahí lo único que les quiero decir se las voy a ir enseñando bueno miren les quiero enseñar que me pinté mis uñas una de cada tono la colección era de 12 barnices pero yo nada más me compré 10 se supone se supone que yo nada más llevaba presupuesto para 5 pero ya estando ahí amigas dije nada me quiero llevar unos dejé 2 que la verdad pues esos tonos con creo que no los iba a usar mucho ya después me arrepentí dijo y los hubiera comprado pero les quiero hacer sincera algo que si me sacó mucho de onda es que está en realidad es una calcomanía entonces como que si lo dudé si dije hoy qué hago qué hago qué hago pero finalmente si los compré porque creo que si es una colección pues muy bonita aparte de que el esmalte es muy muy bueno la verdad es que es de muy buena calidad entonces dije pues sí la verdad es que la tapita está súper bonita estuvieron a muy buen precio porque la verdad es que esta marca es un poquito bueno no un poquito es cara entonces yo sí pensé que iban a estar carísimos pero no estuvieron a un precio pues regular yo pensé que por ser de colección se iban a pasar un poquito en los precios pero la verdad que no creo que más bien de la venta ya en algunas páginas y se pasaban pero están súper bonitos entonces dejé a un lado de que era una calcomanía después dije bueno una etiqueta más bien una etiqueta y dije no si los quiero si me los quiero llevar la verdad es que es una colección que sí vale la pena tener y miren ahora es que pinta muy bonito aquí les dejo esta foto de que ya los estuve usando vean este rojo qué bonito está y duran muy bien la verdad es que los traje toda la semana lavando trazas lavando mi ropa y sin ningún problema en la verdad es que me duraron súper bien toda la semana nada más le di un retoque a una que otra uña pero la verdad súper bien y lo que me mega fascinó que es aquí lo que les estoy enseñando es que todos los esmaltes tienen nombre relacionado a kit y entonces eso se me hizo increíble yo no me había dado cuenta la verdad cuando vi que empezó a salir la promoción en eeuu la verdad es que ni me emocioné ni nada porque si hay aquí nunca va a llegar esto no dije que llegó hasta que los compré fue cuando me di cuenta de esto bello de que todos tienen nombre relacionado a kit y están súper bonitos vean la tapa está muy bonita entonces pues nada más es cosa de cuidarla para que dure ahí la etiqueta y bueno pues esta fue mi bella colección de esmaltes súper bonitos me encantaron muy pintan muy muy bonito la verdad es que si están recomendables yo yo sí se los recomiendo la verdad están muy bonitos pues espero que les haya gustado este corto vídeo con los esmaltes de la colección de hello kitty están súper lindos yo nuevamente les digo si se los recomiendo si los llegan a ver que la verdad creo que volar de cada tienda según me comentaron pues nada más llevaban tres colecciones y la verdad es que se acaba yo bien mona llegué a la sucursal de polanco así de tengo por la colección de hello kitty no se acabó el domingo domingo y luego pero el domingo la sacaron sí pues el domingo se acabó entonces por eso me puse a buscar a buscar a buscar a buscar en muchas sucursales y bueno amiguitas pues muchas gracias por pasar por el canal de kittyplu espero que les haya gustado este vídeo con los esmaltes de hello kitty y bueno pues nos estamos viendo les mando un saludo y gracias por pasar bye